O sea, era como, era como, di que no, di que no, o sea, es como así, ¿no? O sea, entonces yo así de, no, no me puedo casar contigo. Este, son como, todo el tiempo tengo vida, pero esos segundos, este, también, es todo el tiempo, ¿eh? Pero esos segundos también, este, también es una forma de manifestarse del Señor y demostrarme, este, que está conmigo, que está dentro de mí, que me guía y de la vida eterna, ¿no? Entonces, me encantó, o sea, en ese momento fue como, o sea, es como, este, sí, aparte de que hace conmigo lo que quiere, este, o sea, también, este, me quería con él y aparte, este, sí, o sea, es como, no sé, forma, aparte de como de su guía, como de, o sea, también es una forma de, de, de que, de que, ¿cómo se dice? De que, de darme cuenta que, este, que le tengo que dar gracias al Señor, este, por, por, este, ¿cómo se dice? O sea, por, o sea, por estar conmigo en cada momento, ¿no? O sea, porque realmente quien está conmigo en cada momento es el Señor y, bueno, obviamente que siempre es por algo bueno, ¿no? O sea, no es que me estuviera matando, obviamente, este, es una, es una falta de respiración, pero, pero no es de asfixia, o sea, es como, este, como es como, como de temor, o sea, es como de, de, o sea, yo me quedo con el Señor, yo me quedo con el Señor, es así como, jajaja, es increíble, pero, pero no sé cómo explicárselos porque, obviamente, este, o sea, me encanta, y este, 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 y ya, entonces, este, pero bueno, o sea, en ese transcurso, este, en ese transcurso, este, bueno, estuve, bueno, me salí de mi casa y estuve, este, rentando una habitación y, este, nada más que me pagaba la escuela y, este, bueno, me pagaba la escuela mi papá y, este, y, ¿cómo se dice? Y, de repente, este, pagaba la escuela y, bueno, aparte, este, así, ¿no?, en ese entonces y, este, y ya, entonces, este, me dijo, o sea, pero era como muy, lo voy a decir con mis palabras y como sucedió, este, y ya para que, este, para quien lo entienda, increíble, porque vamos a poder, este, conocernos, este, porque.